Me enamoré de tu hija, cabrón. Y me cargó el payaso. Hay gente que el amor la hace crecer, la hace feliz. A mí no pariente, a mí me hizo infeliz y me apenteó. Pero bueno, yo sé que voy a salir de esto. Y ojalá estés vivito y coleando para que nos echemos unos quiebres y nos caigan en la risa de todo esto. ¡Liky!